10 en punto de la noche desde la prestigiosa y afamada cocina del restaurante Kendo. Estamos muy felices, muy contentos. Y muy enamorados. ¿Tú de qué? De mi marido. ¿Y tú? De mi vaquerito. ¿Eh? Yo tengo un vaquero. Yo te crees que estoy enamorado, enamorada. Yo tengo un vaquero que es el Richard Guerra a su lado, eh. Mira. ¡Pati! Menudo vaquero tengo yo. ¿A que es infinita? Claro. Le he enseñado yo una fotografía de mi vaquero a la china de cuando era más jovencito. Corderitos tiernos que son lo que a nosotros nos gustan. ¿A ti qué es lo que te gusta? Lo que tienes. Lo que tengo. ¡Ay! Muchachos. Hay unos muchachos por ahí, Lali. ¿Estás viendo tu vaquerito ahí? Manuel, corta. Esto es un rollo. Esto es para las Mari. Tú corta, cariño. Esto, Manolo. Tú esto ni mirarlo. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Sí. Unos muchachos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y has visto el eso? ¿Y qué? Dice José Gómez, que es del Facebook, ¿sabes? Es que yo digo del Facebook, como siempre dejo por allí el teléfono. Bueno, dice José Gómez que si has visto el anuncio de la lotería de Navidad de este año. ¡Ay! El sorteo. Sí, yo lo he visto también. A mí me encanta. Bueno, el coque serrano. El de... Y no me importa nada. Porque dirá que es mala. ¿Sabes qué te digo? Sí. Ay, nos vamos a nombrar a todos. Ay, Sandra. Sandra es la hermana del coque que me... Y el salen los niños y... Hablar, 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 hablar. Porque mira... Estoy de la Paquipereína de Badajoz hasta aquí. ¿Por qué? Porque ella comenta todo. Todo. Pues hace más que bien de comentarlo. Y Ana, la sugerita, que no conoce Fuente Rocha. Ay. ¿Pero cómo no vas a conocer tu Fuente Rocha, chocho? ¿Y dónde está el Fuente Rocha? Pero si aquí es donde hemos ido a follar todos. ¿Ah? A Fuente Rocha. ¿Dónde está Fuente Rocha? Te coía un coche, te ibas a Fuente Rocha y esto va el asiento para atrás. O para adelante. Para atrás o para adelante, dependiendo lo que... Mira, la gente tiene sus gustos, sus aficiones. Hoy, Verónica Salgado ha inaugurado una pescadería en Cáceres, en la calle Hermandad. Preciosa y estupenda. Ay, Dani, cada vez que me rozo con tus tetas... Madre. También le vamos a dar desde aquí, pues un saludito a Paquita de Lucas. ¿Lo conoce? ¿Por qué lo conoce? Aquí en Cáceres nos conocemos todos. Somos Catobis. ¿Ha sido alguna buena, Lucas? Mira, bonita. Por quién me has tomado. Yo no voy a esos sitios. Yo tengo una reputación. Ha dicho reputación. Reputación. Yo tengo una reputación. Claro que el Joel Duca. ¿Cómo comprende? Mira, Chinita, que en Cáceres no los va a querer nadie. Porque nosotros no hablamos nada de nada de nadie. Porque luego dice que no hablamos todo, que nombramos a la gente y hay gente que se molesta. Así que nosotros no hablamos nada de nadie. Nada de nadie. Bueno, luego volvemos otra vez porque hay que seguir trabajando. Si no, nos echan de aquí. Pues estás tocándote el chocho todo el día, Mari. ¿Dónde me has visto tocarme el chocho? A ver. Hombre, no te he visto porque si te veo, es que mira, me pido así. Y no. ¿Quieren creerlo? ¡Oh! ¡Adiós! Bueno, que nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!